Youtuberos, acá tenemos un documento Excel en el cual hemos pintado una columna y ahora vamos a aprender cómo pintar una columna en Excel y es muy fácil de hacer ponemos el cursor al inicio de la columna a la que le vamos a pintar un color nos desplazamos hasta donde vamos a pintar pulsamos sobre esta flecha y se abre esta ventana damos un clic en la pestaña relleno para el ejemplo pulsamos sobre este color y el color aparece en esta barra hacemos clic en aceptar y la columna aparece destacada en color ahora repetimos, ponemos el cursor en esta columna y desplazamos hasta aquí pulsamos sobre esta flecha y en esta ventana damos un clic en la pestaña relleno y para el ejemplo pulsamos sobre este color y el color aparece aquí hacemos clic en aceptar y ahora la columna aparece pintada así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace para que las líneas de Excel aparezcan más gruesas y este link para aprender cómo poner una imagen como sello de agua en Microsoft Word y este link para aprender cómo se hace para agregar palabras nuevas en Microsoft Word y este link para aprender cómo firmar documentos Word sin tener que imprimirlos ni escanearlos ¡Gracias!